¡Vamos Renato! ¡Vamos Renato! Despacio, tranquila, tranquila, tranquila Algún lugar Podré encontrar Dónde tirar mi caña El vikingo pesca Cuando sos bueno, sos bueno, no hay nada que hacerle ¿Qué pasó? Este señor acá, está sin dormir ¿Y todo el resto? Sin dormir Sin dormir, no mentira, dormimos Una horita Es molesto, ¿no? ¿Es molesto? Un tornado Un tornado por encima Con el pescado Che, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo a buscar No, a buscar no A ver si este hombre trajo el perro Nada, rolete ¿Vos qué decís? Ahora que no va a escuchar, ¿no? No va a ver nada ¿Vos qué decís? Vamos a sacar el cuero, ¿no? Vamos a ver qué hay No tengo trepa, dijo así Que no podemos ir a pescar ¿Pero qué hizo recién? ¿Lo despertó? ¿Lo despertó? No sé para qué no despertó Vamos sin dormir más o menos ¿Y ustedes dos días sin dormir? Vamos a chumear, vamos a chumear Bueno, David este no... A ver No durvió nada A ver No durvió nada A ver las tripas Es que era capaz que vencer Es que no había Es el hijo de mí Es el hijo de mí Bueno Buena ensaladita Bueno Ahí lo tenés al guía Ahí lo tenés al guía, ¿verá? ¿Qué dijo? De Martín completo Que no había ¿Cuándo fue a buscar? ¿Recién? Se fue hace un rato, yo lo escuché ¿Pero le ha ido a 7 y media? Estalló hasta allá a fondo Y una cosa de loco no durmió nada ¿No? No, no Te pará Le llamó la atención cuando dijo ¡Abarre, barre, barre! No, no para, no para Así es, no para No para Muy buena onda, David Buena onda, no Un genio Sí Después, escuchame Aparte decimos siempre cansa O sea, él te cansa, ¿viste? El guía es gomita Es todo el día así, gomita así El guía es gomita ¿Viste? ¿Cómo ve ese tripero? ¿Cómo está? Estaba esperando Tremendo Tremendo Ya salimos nuevos Ni sé qué hora es, che Pero bueno Está pará Gente, miren qué hermosa playada que hay acá Son brillas ahí arriba Es espectacular Hay bañero Está abajo, hoy bajo mucho Realmente hasta acá está Hasta el borde está arriba de la arena Hermoso lugar Hermoso lugar Hola loca Mira que tengo una mascota acá Mira que tengo una mascota acá Que pescada Me cae ¡Los pescadores! ¡Vamos el reno! ¡Vamos todavía! ¡Mira! ¡Qué pescadoras! la primera, la primera que pasó mirá, pide casi que nivel bien mi amor como traía, viste si, si, no, si le da bien agarralo hija agarralo agarralo, fuerte, fuerte no se va a quedar el agua no te hace nada no te hace nada vamos hija que lindo muy bien mi amor el panorama es este que opinas vos que opinas, mucha gente no? mucho ruido, pocas nueces no? 6 cañas tenemos 6 cañas bueno acá tenemos a Santi que tiene un pique la carnada viene? la carnada viene vamos Santi viene algo chievere la carnada empiezo a pelear acá arriba con la carnada que pasó? con la carnada la verdad si con la carnada Santi claro 2 kilos lo pusiste que pasó? parecía que había clavado vamos vamos que viene, pesaba el pique viste mi amor el sacrificio que hacemos con nosotros si quemarte acá, te das cuenta? con este acá que nos tiene de esclavo pescando viste nos hace nos hace estar todo el día cuánto? vamo! vamo Renato vamo Renato despacio, tranquila, tranquila a ver sigue por abajo ahí a ver se escapó se escapó mi amor larga, larga larga, larga como estaba recién vamos Gordy esa gente que pescadora que tenemos acá por dios si más, más Renato un poquito más ven 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 un dorado ven 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 tranqui 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 ven veza parece que trae un par de líneas unas cuantas líneas oh que lindo cuantas líneas uuuh que pasa ven pero grande y trae líneas trae pescado? trae de quien el pescado oooo vamo! ven ven venga agarralo ¡Vamos, Benja! ¡Vamos, Benja! ¡Vamoooos! ¡Listo! ¡Sacamos más que las mujeres! Bien, Benja, representando al grupo acá Bien, bien, bien ahí ¡Vamos, Benja! ¡Hermoso! ¡Oh, se soltó! Lo vi justo encima de esta llave y se soltó Teníamos la enja, tenía un pique, ¿y se soltó la enja? Se soltó ¿Vos viene nadando para acá? Aguarde que viene nadando acá, para acá Yo me cambio de modo de lugar No, se soltó, se soltó Yo me voy a cambiar ¿Se vio, viste? ¡De lugar! Me voy a cambiar de lugar ¿Por qué? Acá está teniendo mucho pique ¿Y nosotros no, no? Me parece que nos cagaron en pila ¿No? No, ¿qué decimos? No, igual Yo ya me quedo así ¿Te necesitas, no? Sí ¿Te necesitas o no? ¿Quién? ¿Quién va ganando? De chiquitos ¿En serio? Sí Y uno lo devolvimos Porque papá dijo que era chiquito No, no Me quedes con Pokémon ¿Qué? Ganamos Ganamos los balones Quiero comentar acá que ganamos los balones No No Me están mintiendo ¿Mes? ¿Qué? Yo saqué dos y los balones sacaron uno ¿Uno o qué? Un pescado Yo sé que... Y las chicas sacamos dos Bueno, mentira Voy a cortar Digo, ganamos los balones Voy a recorrer Voy a ganar unos balones Sacamos más No 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 Me están mintiendo Velo, pará Dejá de grabar No No, porque no estoy mintiendo No, no estoy mintiendo Las chicas sacamos dos Sí Y los balones uno Sí El primero Apenas Cuando llegamos Apenas Tire la caña Ya pico Bueno Arranco luego Llegamos al final acá del día Ganamos los balones No Hola Hola ¿Cómo les va? Bueno Arranco luego Ganamos los balones Llegamos un poco más Quiero comentarle que Bueno La chica lamentablemente No pudo pescar nada Es mentira eso Nosotras pescamos dos Y ellos pescaron uno ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Las chicas Las chicas Y sacamos dos Los dos así de carnada No pudo pescamos dos No pudo pescamos dos No pudo pescamos dos Buenísimo La verdad tengo varios minutos de video con esto Así que ¿Quién ganó? Tú eres ¡Gentira! Gracias Renata ¿Vos así? Sí Porque Las chicas Sacamos dos ¿Vamos a tomar algo? Gente acá Con el tuco Impresionante Cuando vengan acá Cuando vengan acá La van a pasar de genial 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 Comer y tomar todo o no? Todo Comer y tomar todo Todo Y más Y muchos más Sí Atención Picada Todo lo que quieran ¿Cigarrillos los registrará? No, no Ayer te vaciaron Siempre, siempre Ayer te vaciaron Entretenimiento para los chicos También hay Exactamente Como cartas, pistolitas Todo lo que tenga que ver Con la costa Pelotitas ¿Y juguetes? Todo Todo ¿Cómo tú? Vamos a pedir Y no va a ser la última vez Así que Bueno, gracias Renato Seguimos 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 No, me da vergüenza comer Que grande, Richard Que tenemos al cocinero En primera plana Tienes que salir Y matar una vaca Al toque la hice Lo que es el reto Porque es media pesada Para traerla Sí Me lo dio a uno A uno vago ahí Estaba complicada Estaba complicada Pero acá está Y está buena Aparte de esta Y al toque Vos caminá Comita De primera ¿Sí? De primera Nada que ver Nada que ver Con el hijo Pero bueno Es lo que hay Está grande Sández El domingo Se murieron de hambre Los dos Los dos La hamburguesa Te voy a ir al tigre Y te voy a ir a comprar una hamburguesa Al tigre De Gualeguachuel Mirá 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 Es un hijo de mire Que no me agarra siempre la avena Y ve hija Hasta acá Venga Venga Natalia Venga Dale Vení y comé Natalia No sé si va a comer un acerito como este Vení y comé Va a comer Yo quiero comer No, debe ser Debe ser Debe ser No, debe andar bien Martín No, no sé cocinar bien Que no saquen los trapitos del sol No, no sé cómo es el agua No, no No, no Agua afuera No, no me gusta No, no No, no me gusta Muy lindo Pescamos todos Renata Renata también Y ahora llega un momento viene Quilombo Nos vamos Venga ¿Dejaste algo venga? Si no Algo salió Y ahora La próxima La próxima La próxima Lucrecia Gomita Y acá la banda La banda La banda El Golden Rocket Comiendo algo Comiendo algo ¿Qué tal Santi? Qué raro, no? Gomita Gracias Muchas gracias Y los espero a la próxima Y vamos a hacer otro día de pesca No doy más Hasta acá llegué No doy más Se terminó el video Por un par de meses No hay más vikingo pesca Chau Se terminó acá Santi Gracias por venir Ema también ¿Qué tengo que decir Santi? Nada, nada Estaba comiendo un poco Estaba cansado Esperá que me pongo la gorra Porque no me van a reconocer Escuchen Es Santi de Amante por la Pesca Por si no lo conocen No, no, me pasa eso Bueno, bueno Volvemos Lo trazemos No, ahí está Es decir lo mismo Santi Empezamos ¿Empezamos? ¿Tenemos que editar esa parte? No, no Es blanco y negro Blanco y negro Listo Este es Santi, ¿no? Ahora sí Martín ¿Cómo andás? Un gusto nuevamente Compartir Otra salida de pesca Y bueno Que se repita Acá el guía Gomita qué tal ¿Qué tal comiste? Se aportó de 10 Excelente persona Excelente Y eso que ustedes venían cansados Sí, veníamos cansados Y más cansados todavía No estamos organizados venir acá No Improvisto No Me había avisado Martín Pero yo nunca le confirmé que venía No, pero fue todo así nomás No organizábamos digamos Se dio de venir Y venimos Ustedes estaban en Edicuy En Edicuy Un atorrante se le ocurrió De Edicuy A Tigre Y de Tigre De Tigre Estos que me dijeron vamos a otro lado Vamos Y vos lo acompañás Vos lo apoyate loco de mierda Acá No te quiero ni adeo No, firme, firme Pero la próxima venimos y Llegaron acá 10 de la noche ¿No? Comimos algo Picotamos rápido Salimos y le pegamos hasta las 5 y media de la mañana ¿O no? Nocturna Impecable Nocturna hasta las 5 casi día ya No, volvemos de día Vamos Pesca tranqui ¿Lo buscamos o no? Amanecido no quedamos Lo buscamos Lo buscamos Lo buscamos Con este Y con morenas vivas Buscamos todo Todas las jornadas Es más Casi ni dormimos y volvemos a salir de vuelta Hubo un tornado No sé que pasó Porque las carpas El que no durmió No, no No durmió Bueno la gente que está viendo ahora David Impresionante No durmió No durmió No, no durmió O se durmió un ratito en la isla Pero bueno Impresionante Bueno gente la verdad Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos otra vez A la próxima Muchas gracias Gracias Martín A la mitad A la próxima Estamos pronto Estamos pronto Bueno Gracias por todo Si dale dale Vamos a hacer rockin Bueno A ver Un gustazo La próxima Bien organizado Si nos avisa Pero yo quiero ir con mi amigo Ya vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir un gustazo y la próxima vamos a hacer una pesca linda, no importa si no saquemos nada pero la pasamos linda y estaba rico el pollo siempre la verdad un placer, gracias a ustedes y la próxima organizamos con más tiempo y vemos quien se suma si alguien se anima a esta aventura volvemos acá con la invitada especial venia acá, renata que pasó? te gustó? si, que opinas de gomita? insoportable no? no, no, no vas a venir de nuevo con nosotros pescar? si, no no? si, ah si, 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 y quiero comentar que hicimos un torneo de pesca con las mujeres acá y ganamos nosotros es mentira, ganamos nosotras es mentira, ganamos nosotros nooo bueno, te gustó no? si saludos a la gente, tenes que decirle algo? no te gustó? si donde estamos? en siquiera? siquiera? siquiera siquiera listo, saludo a todos, chau a todos chau nos vemos gente, chau chau eso fue yo porque si uno sabe, a mi todo el día esta ruina vamos a buscar algo para la vuelta buen viaje muchachos nos vamos, muchas gracias, muchas gracias nos vemos muy bien Digo mi, para quién se lo diga? al vikingo pesca ahi esta Algún lugar Podré encontrar Donde tirar mi caña Y así dejar Una vez más Que el viento me desala Puede que no quieras esperar Pero el anzuelo va a morrer Eso te pone bien Y aunque el ril te exija una vez más Pones alto otra vez Eso te pone bien Ríos que ya Supieron ser Tremendos oponentes Te quema el sol Pero es que hoy El vikingo pesca Sí señor Puede que no quieras esperar Pero el anzuelo va a morrer Eso te pone bien Y aunque el ril te exija una vez más Te pones al copo otra vez Eso te pone bien Eso te pone bien El vikingo pesca Eso te pone bien El vikingo pesca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!